Pues la verdad que muy contento, muy feliz por vestir estos colores y bueno, ha sido una semana bastante dura en negociaciones pero bueno, lo importante es que estoy aquí vestiendo estas camisetas y deseando ya poder entrenar con los compañeros Mañana ya te pondrás a las órdenes de Masegosa en el entrenamiento previo al primer partido ¿Estás disponible para poder jugar el domingo si Masegosa lo estima oportuno? Sí, yo estoy disponible, mañana entrenaré con el grupo y claro, si el míster cuenta conmigo para el domingo, pues encantado ¿Cómo han sido las negociaciones? Cuéntame un poco cuál es el mensaje que te ha trasladado Edu Villegas del proyecto del Jerez Deportivo y qué esperas de las expectativas del club esta temporada Bueno, yo le tengo que agradecer mucho a Edu porque se ha volcado con el fichaje me ha tratado con mucho cariño porque las negociaciones han sido un poquito duras ha sido complicado porque bueno salí de un club del que yo tengo mucho respeto y mucho cariño donde he tenido tan buenos años, pues no es fácil pero bueno, Edu me lo ha hecho muy fácil y agradecérselo de corazón porque bueno, ya es el primer día y me siento como en casa gracias a él El Jerez Deportivo de Fútbol Club, primer año en tercera división el arranque, un punto de seis posible ¿Cuál crees que va a ser el objetivo en esta temporada para el club? Bueno, esto es muy largo, esto no es como empieza y bueno, hay que ganar el número de partidos máximo posible para estar lo más alto que se pueda y ya se verá a ver cómo estamos ¿Has jugado en tercera división, también en segunda B? ¿Qué te parece este grupo décimo de tercera división que se está formando esta temporada? Bueno, es un grupo bastante fuerte es un grupo donde hay muchos equipos que quieren pelear por esta arriba pero bueno, nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos ir ganando partidos, ir sumando puntos y ya se verá arriba donde estamos se verá al final de la temporada donde estamos ¿Cuáles son las principales características futbolísticas de Adri Gallardo? Bueno, yo me considero un jugador de área con trabajo, pero sobre todo lo que me ha traído aquí creo que es el gol yo siempre he tenido gol en todos los equipos y bueno, espero aportárselo también a Jerez Mirando a tu derecha, ese campo, estas gradas que el próximo domingo se van a llenar ¿Qué sensaciones tienes de cara al futuro ya que te espera como jugador de Jerez? Pues bueno, yo creo que es un privilegio todo futbolista que juegue aquí yo nunca he podido jugar aquí en este estadio y bueno, deseando que empiece a rodar la pelota y ponerme al servicio de este club Por último, compañeros del vestuario ¿Conoces alguno? Y el míster, has tenido la oportunidad de compartir vestuario con él como jugador y también a sus órdenes como entrenador Sí, con el míster era yo juvenil cuando él estaba en el San Fernando y después me tuvo como entrenador en el San Fernando en segunda vez y bueno, la verdad que para mí es un placer volver a estar con él y he estado con, creo que siete o ocho futbolistas del Jerez compartiendo vestuario y bueno, también es un alivio poder tener gente conocida dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!